Le damos a Perla Dale pues, vámonos con esto que se llama Las Adulaciones Llaneros de Aguamuchil, complaciéndoles Cuando te pretendí El corazón me diste Quiero saber las causas Por qué me aborreciste Quiero saber las causas Por qué me abandonaste Tu infrado corazón De mí lo separaste En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste De tu amor separado De qué me sirve ver Tu cama llena de flores Para mí son los celos Para otros los amores Yo sé que te has creído De las Adulaciones De las adulaciones Yo sé que te aconseja Que tú a mí me abandones Que tú a mí me abandones Aquellos que se amaron Fueron dos corazones Los que se abandones Los que se abandonaron Por las adulaciones En un sueño a mi lado Y aquí son los mayores Y aquí son los mayores ¡Suscríbete al canal!